Namasté, hola yo soy Julia, yo soy Christopher, les queremos invitar a nuestro retiro de yoga organizado con Prana Pacífico en el Choco colombiano, el fin de semana del amor y la amistad en Colombia queremos que te desconectes de todo y a la vez te conectes con tu energía, con tu pareja en la energía masculina, femenina y juntos vamos a compartir lo que es el yoga, vegetarianismo y muchas cosas más aprovecha porque en septiembre es temporada de ballenas en el Choco y tendremos unos momentos muy especiales en la playa y disfrutando con tu pareja o con tu mejor amigo o mejor amiga, así que les esperamos, namasté